Si tú ganas al menos 6,000 dólares al mes y tienes ahorrados unos 10,000, podrías comprar una casa y dejar de rentar. Te estamos invitando a una clase en español y en vivo donde te vamos a explicar cómo comprar una casa. Va a comenzar con Valeria explicando sobre el préstamo. Así es, vamos a estar hablando de todos los pasos a seguir para calificar para un préstamo hipotecario y el proceso que dura. Esta clase es interactiva, es gratis y en persona. ¿Y para inscribirte? Para inscribirte, haz clic en el link de abajo. Asegúrate de reservar tu espacio antes de que los cupos se acaben.